Música Estamos acá invitados por la Coordinadora de Solidaridad con Cuba Hemos estado ya en varias regiones del país donde le hemos estado exponiendo la actualización que se lleva a cabo en Cuba de su modelo económico, político y social y de las transformaciones laborales que están sucediendo en la isla a partir de verse aprobado por la Asamblea Nacional del Poder Popular una nueva ley del Código del Trabajo, la Ley de Leyes, como le decimos a los cubanos que está atemperado a los cambios a partir de la implementación de los 300 lineamientos aprobados en el VI Congreso del Partido y donde los trabajadores somos verdaderos protagonistas de toda la actualización que se lleva a cabo en cada uno de los sectores que rigen la economía del país Nosotros hemos estado en un proceso muy amplio, más de un año referido al proceso orgánico del XX Congreso de la Central y que llevó dentro de varios momentos el proceso de discusión, presentación e información del plan de la economía, la actualización y renovación del proceso de balance de nuestras organizaciones sindicales y el más importante que hemos desarrollado ha sido la discusión con los trabajadores del anteproyecto de ley del Código del Trabajo Proceso que se desarrolló en más de 60.000 organizaciones sindicales de base y que contó con más del 91% de participación de los trabajadores cubanos donde se hicieron un grupo de aportes, por así decirlo, de los trabajadores que llevó a que al final, con una amplia participación de esto, fuera aprobado por el 99,9% de estos trabajadores que asistieron a modificar el actual Código de Trabajo que ya databa de unos 30 años puesto en vigor y que no se atemperaba a la actualización que se viene desarrollando en Cuba con su modelo económico-social. ¿Y cuáles son los principales cambios que introduzca el nuevo Código? Bueno, los principales cambios que se introducen están a partir de que en ellos se deroga un grupo de resoluciones y leyes que un poco, que se vienen a integrar a este nuevo proyecto de ley. Ya se hace reconocimiento a la figura del trabajador no estatal que es parte de la actualización o de los factores que vienen a integrar ahora el nuevo modelo económico que se lleva a cabo en el país. También se vienen a ver cambios en el tema de los contratos de trabajo a partir de un reconocimiento de la figura del contrato indeterminado en un grupo de sectores que bien lo exigen a partir de la prioridad y el momento en que tiene el nivel de actividad a cual se acoge en este momento. Estamos hablando del sector azucarero, del turismo, de la alimentaria, un poco que en la agricultura, en el tabacalero que se viene a vivir. También se aboga en el tema de lo que tiene que ver con el descanso y las vacaciones anuales pagadas. Ahora se introduce que el trabajador a partir de relaciones entre el empleado y el empleador puede acogerse en determinada medida del año cuando así lo considere de sus vacaciones al igual de disponer de 15 días hábitos de sus vacaciones para desarrollar preparación para enfrentar alguna que otra nivel de examen de superación personal y profesional que esté llevando a cabo. Y además también se introduce en el tema de los cambios en las figuras de los salarios a partir de contar hacia el futuro con una nueva resolución que atempere el sistema de pago por resultados que viene a desarrollar las fuerzas productivas que hoy están en cada una de nuestras entidades y que un poco que a esta reforma le estamos llamando de que según el trabajador aporte, según así, recibirá para con sus ingresos. ¿A las personas que están como por cuenta propia les afecta este código o no? No, al contrario. El código reconoce la figura del trabajador por cuenta propia y en ello se establecen los deberes y derechos del empleador para con ello en virtud de ingresos, condiciones de trabajo, condiciones de trabajo, protección, higiene para su salud y demás. En ese sentido hay un reconocimiento pleno de esta figura en el nuevo código. Pero, por ejemplo, es que nos contaban un ejemplo cuando estuvimos allí en La Habana de una muchacha que trabajaba en una cafetería y cuando el empleador se enteró de que estaba embarazada la despidió. Entonces, ¿qué defensa tendría un trabajador o bien por cuenta propia o con un empleador no estatal de estas pequeñas, de esos que tienen cinco trabajadores o una cosa así? ¿A quién recurriría la CTC? ¿Hay algún tipo de organización de estos trabajadores dentro de la CTC o cómo...? En la actualización del modelo económico aparecen ahora el reconocimiento a otros factores que integran el modelo económico nuestro. Y establece el reconocimiento de la figura del trabajo no estatal, de la inversión extranjera, la cooperativa y el tema de la empresa estatal socialista como la actividad o el ente que más va a predominar en las relaciones laborales en Cuba. La Central de Trabajadores de Cuba y sus sindicatos es la organización que está mandatada a la atención a estos trabajadores. Ya más de los 400.000 que existen en el país se han estado afiliando a los 17 sindicatos que hoy existen a partir de la actividad que desarrollan. Por tanto, el papel que juegan hoy los sindicatos en el socialismo en Cuba está en primer momento en organizarlos, educarlos, formarlos, pero también está en un segundo momento en la defensa y la representación. Por tanto, es responsabilidad de los sindicatos ante cualquier situación que presente algunos de estos trabajadores de estar ante su defensa en cuestión al organismo que tenga que ver con la relación. Llámese el Ministerio de Trabajo, el Ministerio de Transporte o la propia Oficina Nacional de Atención a los Contribuyentes. O sea, que el trabajador no estatal hoy pertenece a nuestra organización. A partir de todas estas transformaciones, la fuente de afiliación que hoy tiene la Central de Trabajadores de Cuba y sus sindicatos se amplía con una nueva categoría. Hoy aparecen los trabajadores estatales, los jubilados y pensionados y los trabajadores no estatales, que se debe a partir de un trabajo persona a persona por cada uno de los dirigentes sindicales para que estos formen parte de la organización y se organizen a través de nuestras secciones sindicales y comités sindicales. ¿Qué mejoras hay así en general con respecto al antiguo código? Así cosas más concretas que yo pueda entender. O la gente que no sabe cuál era el código. Tened en cuenta que la mayor parte de la gente aquí no sabe cuáles son las relaciones laborales en Cuba. No sé qué es lo que te estarán preguntando en las actividades que tienes ahí. Así que cosas que llamen la atención que puede haber sido mejoras importantes. Bueno, a ver, el código como bien se viene a atemperar más bien a las relaciones entre empleado y empleador, pero mantiene la protección, por ejemplo, a la mujer embarazada. Existe el capítulo de la atención a la mujer embarazada. Esta es una ley que protege de una manera especial a aquella mujer que esté embarazada y se le permite a las 32 semanas o 34 de ser un embarazo múltiple acceder a una licencia pre y postnatal que le permita cuidar de su estado de salud durante ese periodo, pero además le favorece con un año más para la atención al recién nacido, que esté más cerca de la afiliación materna. Estas son de las cuestiones que en el código actual se mantiene y se le da, por ejemplo, un cambio sustancial a que en un momento determinado cualquiera persona, trabajador o trabajadora, en este caso empleado, pueda acceder también a una licencia sin sueldo por X periodo a partir de una negociación con el empleador. Llámese para cuidar a un familiar o a alguna otra persona llegada que esté bajo su custodia y pueda atender en ese momento. ¿En el tema salarial, por ejemplo? ¿Hay alguna modificación o se incluye algo en el código? En el tema del salario lo que se acoge es a partir de un cambio, o sea, una actualización de la resolución vigente actual. O sea, se modifica la resolución 9 del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social por una que recién se ha puesto en la Gaceta Oficial, que es la resolución 17 del 2014 del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, que establece las nuevas relaciones de la política del salario y los sistemas de pago por resultado. En ello se trabaja en este minuto por parte del Ministerio y por parte también de nosotros los dirigentes sindicales en la implementación y puesta en marcha de esta nueva resolución a partir de ofrecer cambios en el tema de las relaciones o de las gestiones administrativas y que hay una flexibilidad, flexibilización a partir de las directivas aprobadas en el plan del 2014 que nos permite entonces establecer mejoras en los ingresos salariales en cuanto a la utilización de distribuir las utilidades que alcancen las empresas por una mayor eficiencia. ¿Y en el tema, por ejemplo, de las empresas que cobran, que pueden cobrar en divisas? ¿En el tema del turismo, en el tabaco? Bueno, eso es un acuerdo que hoy está vigente y que se está proyectado a que hacia el futuro, cuando se elimine la dualidad monetaria, este tienda a desaparecer y que se le dé el peso, valga la redundancia, al peso cubano y por tanto hoy los sectores y aquellas entidades que tienen este reconocimiento, por así decirle, de pago de estimulación en CUC, lo mantendrán hasta tanto esté vigente. No obstante, los cambios que puedan ofrecerse a partir de cambios estructurales, fusiones, extinciones que puedan ocurrir en algunas entidades, cuando se reinicie la nueva presentación de la entidad, desaparece el estímulo y el estímulo a recibir siempre que se ofrecerá con la moneda nacional, que es la que debemos de fortalecer. ¿Y cuándo va a ser el cambio? Bueno, ya trabajamos en eso. Ya se ha anunciado por nuestro presidente de que cuadros, dirigentes administrativos y demás, estamos en la preparación de cómo proceder en el país al cambio de moneda, o sea, a la unidad monetaria. Se trabaja en ese proyecto, ya se han estado dando un grupo de seminarios a nivel de la nación, a nivel territorial, y bueno, pronto podría aparecer el día cero, como lo hemos llamado. Y hay un plan a partir de ese día cero para implantar nada aún más, da igual. Bueno, amanecemos. El día cero y amanecemos con una sola moneda. El peso jugado. El día cero se amanece con una sola moneda. Con un solo. No es que a partir de ahí... No, no, amanecemos. Bueno, que está pronto, ¿no? Para bien de todos. Y una cosa que aquí nos preocupa mucho, porque no sé si habrá salido en alguna de las charlas que has estado hasta ahora, pero aquí, que vivimos bajo el capitalismo, la solución que dan los capitalistas siempre es denme facilidades para contratar, denme facilidades para despedir, bajen los salarios, bajen los impuestos, y yo invierto. Es el chantaje, ¿no? Entonces, el tema de Mariel. Yo tengo oído que a las empresas que se implanten en el territorio especial... Sí, zona especial de desarrollo de Mariel. Se le van a dar facilidades. Gracias. ¿Qué tipo de facilidades? Porque a nosotros, desde aquí, eso de facilidades a las empresas se nos ponen los pelos como escarpias. O sea, si esto va a ir en detrimento de los derechos laborales, si van a pagar menos impuestos, ¿cómo van a ser las inversiones? Al contrario, la zona especial de desarrollo de Mariel, lo que ha venido a beneficiar la zona desde el punto de vista de la creación de mayores empleos a los pobladores que ahí están alrededor. Y esos trabajadores tienen un reconocimiento desde el punto de vista del lugar donde labora, siempre de lo que hoy está amparado en nuestras legislaciones laborales. Tienen condiciones de trabajo, tienen protección higiene para la salud, tienen nivel de preparación y capacitación, tienen estímulos, o sea, reconocimiento a partir de la propia actividad que realizan, tienen su reconocimiento salarial en cuanto a su aporte y tienen el reconocimiento, representación, defensa y están organizados a los sindicatos nuestros. En este caso, están afiliados al Sindicato Nacional de Trabajadores de la Construcción. Claro, porque ahora en el momento se está haciendo lo que es la UCEDICI. O sea, que no está la fábrica funcionando allí todavía. Sí, sí, ahí hay de todo. A ver, ahí pueden intervenir a partir de las actividades que puedan estarse desarrollando en cada una de las áreas que componen la zona, pueden convencer un número importante de trabajadores que estarán afiliados a los distintos sindicatos a fin a la actividad. Pero hoy el fundamental, el que mayor afiliados tiene es el Sindicato de la Construcción a partir de las obras que se están ejecutando ahí, de las brigadas y demás. En el puerto, ya. Exacto. Y tu experiencia de los días estos que has estado en Galicia o en Asturias o en las charlas que has dado, ¿qué es lo que más te pregunta la gente o qué es lo que más le preocupa a ti? Bien, bien. Me ha ido bien. Existe preocupación evidentemente por saber hasta dónde el trabajador cubano se siente protegido, desde la seguridad, el empleo que tiene el trabajador, desde la seguridad que tiene en cuanto al salario, cómo se estudia o se proyecta el tema del incremento salarial en Cuba, cuáles son las acciones que se están llevando a cabo, y un poco que les resulta impresionante la protección que tienen con este código y cómo ha sido la proyección de esta nueva ley, la participación tan democrática y que los trabajadores hayan podido opinar en cuanto a lo que se le está pidiendo, o lo que se va a legislar. Hay que decir que esta ley ya fue aprobada por la Asamblea Nacional, pero aún no está puesto en vigor. No está puesto en vigor porque en este minuto se trabaja en el proyecto de reglamento donde un grupo de entidades y organizaciones, incluyendo la Central de Trabajadores de Cuba y sus sindicatos, estamos elaborando los reglamentos de cómo hacer llevar a cabo cada una de las políticas que fueron aprobadas en los capítulos que componen el proyecto, o sea, la ley como tal, en ese sentido. Y bueno, aquí resulta un poco interesante cuando se le explica de que el trabajador tiene la garantía a la seguridad social, tiene la garantía a su empleo a partir de un contrato indeterminado, a partir de un contrato determinado, que la mujer trabajadora consta de un capítulo en la protección a cuanto a su nivel de desarrollo e independencia alcanzado. Les hace bien el tema a ver cómo tiene también el código una protección a los jóvenes trabajadores a partir de la seguridad después de haber alcanzado la universidad y estar graduado en una actividad tiene la seguridad al empleo a partir de estudios. Ya sabes que hay un 50% de desempleo entre los jóvenes. Allá nosotros hoy Cuba tiene una tasa de desocupación por debajo de un 5% y entonces un poco que eso les llama la atención. Y de ver también que dentro del código de trabajo existe un capítulo para la organización sindical. Existe un capítulo donde tiene la protección los dirigentes sindicales de tener las facilidades por el empleador de condiciones para las reuniones, condiciones para poder desarrollar las actividades desde el punto de vista sindical que nosotros desarrollamos en cada uno de los centros de trabajo. Existe un reconocimiento a la organización y por tanto y demás el derecho a la afiliación de estos trabajadores de una manera consciente y voluntaria. ¿Qué destacaría? Nos quedan 5 minutos. Podemos grabar más, pero digo, no se puede tener una entrevista de media hora, a mi fin menos. Entonces tenemos 5 minutos, ¿qué es lo que va a durar la batería? ¿Qué destacaría tú? Bueno, destacar que la actualización que se lleva a cabo del modelo económico cubano, que muchos piensan que es un cambio de propiedad que se está llevando en Cuba, de una propiedad estatal a una propiedad privada, para nada. En Cuba lo que estamos haciendo es una actualización, sí, sobre todo de nuestra economía, pero una economía que lo que busca es una modernización en su gestión y es una economía donde va a prevalecer siempre la propiedad social sobre los medios de producción, que es donde vamos a tenerle y darle una mayor facultad a nuestras administraciones para una mejor gestión y que la gestión sea para más eficiencia en nuestra economía y a partir de ahí el beneficio que van a recibir todos los que integramos a la sociedad cubana. Cuando se ha dicho que en Cuba la actualización del modelo económico, ¿cuál es su concepto? Bueno, su concepto no es más que más socialismo y hemos dicho que es un socialismo próspero y sostenible. Socialismo porque van a seguir primando todas las conquistas que hoy tenemos, la salud pública gratuita, la educación gratuita, la asistencia social, la seguridad social, la seguridad ciudadana que tienen hoy todos los cubanos y próspero porque es una economía que vamos a desarrollarlo a partir de una modernización de la gestión buscando una mayor eficiencia y sostenible porque a medida que nuestra sociedad coja suya esos cambios, esas transformaciones, pues entonces la harán más duraderas y será entonces más viable el desarrollo tanto del trabajador y de su familia. Por tanto, los cambios del modelo, o sea, las transformaciones de la actualización del modelo cubano es para más socialismo en Cuba. Que no le quepa la duda a nadie y que ningún trabajador en Cuba quedará desamparado, como siempre se ha firmado por la empresa.